Este vídeo va a ser un pequeño extra y si te cuesta un poco puedes saltártelo, pero quería explicar cómo simplificar todo este código para utilizarlo con las corrutinas. Porque aquí estamos utilizando corrutinas de forma muy limpia, recuperando la petición, utilizándola en la siguiente línea, pero sería genial si pudiéramos incluir la petición de la localización dentro de este propio bloque de corrutinas. Algo así como val region igual a get region y una función aquí que fuera private fun get region nos devolviera la región. Como hemos hablado, las corrutinas convierten el código asíncrono en síncrono, pero para ello tenemos que tener una de las siguientes situaciones. O bien que la librería soporte ya corrutinas, como era el caso de Retrofit, o bien que adaptemos nosotros la librería para que se adapte al uso de corrutinas. Lo primero que nos faltaría aquí es que esto tiene que devolver un string con la región. Y lo siguiente es que para poder bloquear la corrutina y pararnos aquí y hacer esa petición asíncrona, esto tiene que ser una función suspendida. Aquí como ves ya se bloquearía. Lo que nos queremos evitar realmente es el paso por el DoRequestPopularMovies y que directamente en el RequestPopularMovies pudiéramos hacer esa petición. Para ello, por aquí no nos vendría este string, sino que básicamente el código sería más o menos este que estamos haciendo aquí, solo que aquí en vez de hacer la petición del DoRequestPopularMovies devolveríamos el valor. Así que nos podemos llevar esto aquí. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer para poder hacer esta función suspendida? Para ello, lo único que tenemos que hacer es utilizar una función que existe en la librería de corrutinas que es suspensCancelAbleCoroutine. Esto lo que nos va a hacer es crearnos un bloque para una corrutina en la que nosotros tenemos un control asíncrono de lo que queramos que ocurra. Para ello, nos llega aquí un CancelAbleContinuation, que le voy a dar un nombre para que quede más claro, Continuation, en el que le podemos decir cuándo queremos que continúe con el flujo. En nuestro caso, nos faltaría aquí el SalverSlink para que no nos dé el error. Y nos tendría que venir por aquí el IsLocationGranted. Y aquí, en vez de seguir llamando al DoRequestPopularMovies, lo que vamos a hacer es llamar a Continuation.Resume. Cogemos este, el que solo recibe un argumento. Y con esto ya lo tendríamos. Esto lo que va a hacer es convertir esa parte asíncrona en una parte síncrona. De tal forma que, cuando la Continuation se le llama, red devuelve el valor por esta función como si fuera un string, como si fuera una función síncrona. Y lo que nos faltaría aquí es en Continuation.Resume, pero que le pasamos la región por defecto. Continuation.Resume del DefaultRegion. Con esto podemos simplificar un poco el código. En vez de llamar aquí al RequestPopularMovies, este lo vamos a eliminar. Y tendríamos el DoRequestPopularMovies. Pasándole el valor de IsGranted, que de momento no lo estamos recibiendo. Pero vamos a añadir IsLocationGranted. Y aquí le pasamos IsLocationGranted. Y con esto hemos logrado simplificar bastante el código. Y ya no queda tanto salto entre elementos asíncronos en nuestra aplicación. Podríamos ir incluso más allá y convertir a Corrutinas la parte de la petición del permiso para que se pudiera incluir aquí en otra línea. Pero bueno, eso lo vamos a dejar por si quieres practicar tú con ello. Pero no vamos a entrar más a fondo. Espero que te haya sido de ayuda y que veas cómo las Corrutinas pueden ir simplificando día a día tu trabajo. Como he dicho, esto es un poco más avanzado, así que si no quieres entrar en ello puedes saltártelo perfectamente. Pero si quieres practicar un poco en ello y empezar a tener un poco más de soltura con las Corrutinas, es un ejercicio bastante interesante.